¡Ahora te oro! ¡Hace mi salud y feliz! ¡Ahora te amo, eh! ¡Suscríbete y activa! ¡Lo agradezco! ¡Ilhou por todo! ¡Hacemos! ¡Suscríbete y activa la campanita! Hueli poliwis no tona, en omelata to la poliwis, hueli ni mo yolmicticto, Sus k militaro yonma atalanta to la poliwis, hueli ni mo enyo yano yolo Ni gawanzancan, ni honos No chifan en mis capi Guanimismatilte Y tan amigil, no lloró Hueli poliwis no tonal En otakuia poliwis Hueli ni yol poli En otalamikil, amikil Ni gawanzancan, ni honos No chifan en mis capi Guanimismatilte Y tan amigil, no lloró Ni gawanzancan, ni honos No chifan en mis capi Guanimismatilte Y tan amigil, no lloró Hueli poliwis no tonal Hueli poliwis no tonal Hueli poliwis no tonal No chifan en mis capi Guanimismatilte Y tan amigil, no lloró Y tan amigil, no lloró El noyó Amigas y amigos quienes me ven, quienes me escuchan, les mando un cordial saludo y quiero dedicarle esta canción, la siguiente canción se titula Aman, que significa hoy, para todas las familias quienes nos ven, quienes nos escuchan y en especial para aquellas familias que han perdido un ser querido en esta temporada de pandemia. Es tiempo de cuidarnos, es tiempo de valorarnos y de amarnos más y por eso la canción dice hoy. Hoy es el tiempo para amarnos, es el tiempo de cuidarnos. Así suena la canción. Ama. San cancho. San canchine. 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 ¡Gracias! 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 amigos, feliz día a todos